Entonces, como Dios es invisible, hay que buscar ver en ese ámbito de lo invisible, porque ahí está Dios. Y si no logramos ver ahí, nunca vamos a ver a Dios, ni a su reino, ni a todo lo que tiene Dios. También existen dos árboles, el del bien y del mal, que es un solo árbol, y el árbol de la vida. Y nosotros sabemos que el árbol de la vida fue trasladado hasta el final, hasta el libro de Apocalipsis, ahí aparece, al final de todo, aparece otra vez el árbol de la vida. Existe también, por ejemplo, dos ámbitos, el ámbito humano, en el ámbito donde nos relacionamos con los hijos, con la familia, con los hermanos. Entonces, si usted no vino el viernes, yo le recomiendo que vea la lección que tocamos el viernes, está en la página de Facebook. Yo creo que si a alguien no le gusta tener Facebook, solo por escuchar los mensajes de la iglesia, valdría la pena tener Facebook. Aunque no lo usara para ninguna otra cosa, pero aunque lo usara para escuchar esos mensajes, yo creo que le va a edificar oír el mensaje que aprendimos el viernes acerca del cuerpo de Cristo. Lo importante que son nuestros hermanos y hermanas, y que no hay, así como en el cuerpo, no hay un solo miembro que sea insignificante en el cuerpo humano. En la iglesia no hay un solo miembro que no tenga valor. Fíjese qué grandiosa es esa enseñanza. No hay uno solo. Entonces, pero hay el ámbito humano, pero también hay el ámbito espiritual. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. También hay dos reinos. Uno es el reino del egoísmo, o sea, del yo, y otro es el reino de Dios. Y todos vivimos, todos conocemos el reino del yo porque somos expertos, hemos vivido ahí muchos años. Pero lo que necesitamos aprender a conocer es el reino de Dios. Porque en el reino de Dios es un reino que no tiene egoísmo. No tiene, no se piensa en sí mismo, sino que se piensa en los demás. Ese es el reino de Dios. También hay dos vidas, la vida en Adán y la vida en Cristo. La vida en Adán todos la experimentamos porque nacimos con la naturaleza caída de Adán. Pero la vida en Cristo es la vida que se experimenta después del nuevo nacimiento. También usted lee en la Biblia que hay dos puertas, ¿se acuerda? La puerta ancha y la puerta, ¿cómo es la otra? Angosta. Y Cristo dijo, esfuércense entrar por la puerta angosta, porque por la ancha no tiene chiste. Por ahí muchos van. Por ahí, por la anchota, todos caminan. Pero la angosta, muchos se esfuerzan, pero no logran. Y entonces nosotros tenemos que lograr entrar. Hay dos caminos también, el camino ancho y el camino angosto. Y vamos entonces a segunda de Corintios, les dije capítulo 4 y verso 16 al 18, porque vamos a ver que hay cosas visibles y también hay cosas invisibles. Segunda de Corintios 4, 16, vamos a leer desde el 16 al 18, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16, dice, Por tanto, no desmayamos. Diga fuerte, yo no desmayo. No. Desmayar quiere decir rendirte. Desmayar quiere decir dejar de seguir a Cristo. Desmayar quiere decir ya no continuar porque las luchas son muchas, los problemas son muchos. No, dice el apóstol, nosotros no desmayamos. Y luego fíjese lo que dice enseguida. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, y aquí nos está hablando a los que tenemos más de 35, este nuestro hombre exterior se va desgastando. Está hablando del cuerpo. Está hablando de nuestra naturaleza humana. Y todos sabemos que mientras más avanzamos en la vida, yo les digo, el otro día platicaba con Joel y le decía, oye, yo cuando estaba bien, más joven, más joven, más joven, agarraba una hoja de plywood como si nada y la movía para donde quiera. Y le digo, oye, agarro el platicaba y digo, bueno, ¿qué lo están haciendo más pesado o qué? ¿Qué le echan ahora que no le echaban entonces? Pero lo que pasa es que nuestro hombre exterior se va desgastando, dice acá. Va perdiendo la fuerza que tenía. Va perdiendo la vitalidad. Hay que reconocerlo. Reconocerlo está, y por eso hay que cuidarnos mejor todavía para que, aunque esté desgastándose, vaya todavía no dejarlo, no dejarlo que se alimente puras hamburguesas y cosas que no le ayudan. Tenemos que alimentarlo bien, tomar agua, hacer ejercicio, etcétera. Pero note lo que dice, el interior, todos digan, mi interior. Ahora, ¿cuál está hablando de mi interior? Está hablando del hombre que vive dentro de mí. Fíjense, y ahí es toda una revelación para algunos de los que estamos acá. Porque nosotros sabemos que somos alguien, pero vemos nuestro cuerpo y pensamos que somos nosotros. Pero acá dice, mi hombre interior. El hombre interior, el hombre interior, el que vive dentro de nosotros, el que es espíritu, el que es hecho a la imagen de Dios, el que ha nacido de nuevo, dice, ese se renueva de día en día. ¿Oyeron eso? ¿Cada cuándo se renueva? Entonces, quiere decir que es último modelo todos los días. Porque se renueva de día en día. O sea, tu hombre interior no le sucede lo que al hombre exterior. Tu hombre interior se va renovando. ¿Cómo se renueva? Se renueva en Cristo. ¿Por qué se renueva? Escúchame bien. Se renueva porque recibe la vida de Dios. Cuando la vida de Dios viene a nosotros, esa vida de Dios nos hace que el hombre interior se renueve, dice, de día en día. Y ahora el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cuántos han pasado por alguna prueba, lucha, tribulación, angustia, enfermedad? ¿Hay alguno acá? Todos nosotros hemos pasado. Y por eso antes dijo, no desmayamos. Porque dice, esta leve tribulación momentánea. Fíjese lo que hace. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que las cosas que no suceden, Dios las usa para hacernos crecer. Dios no nos manda los problemas, Dios no nos manda los problemas, Dios no nos manda las enfermedades, pero usa todo lo que está disponible para que nosotros crezcamos a otro nivel y para que nosotros podamos ayudar a alguien. Porque dice, estas cosas producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y llegamos al verso 18, que es donde quería que vieras conmigo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? ¿Alguien puede decirme? Todo lo que está a nuestros ojos. O sea, todo lo que nuestros ojos físicos pueden ver son las cosas que se ven. Ponte a describir rápidamente trabajo, casa, auto, familia, ¿qué más? Dice, dinero, todo, vacaciones, todo lo que está, todo lo que se ve son las cosas que están en este mundo físico porque las podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero dice que no debemos poner la mirada, no es que no debemos verlas, pero no debemos poner la mirada en las cosas que se ven y nos va a decir por qué. Dice, sino que nuestra vista debe estar en los que no se ven, en las que no se ven, las cosas que no se ven. Y aquí, si yo te pidiera que describiera las cosas que no se ven y tú me pudieras decir con mucha categoría, pastor, pues, ¿cómo le voy a decir cómo se ve algo que no se ve? Pero el asunto es que, aunque tú no lo puedas ver, sí se ve, porque hay otros ojos con lo que eso espiritual y eso invisible se debe de ver. Y luego nos dice, ¿por qué? Pues, las cosas que se ven, ¿cómo son? Son temporales. O sea, que ahorita están y tal vez mañana no. La flor ahorita está, veía, pero luego se seca. La cosecha está grande, pero luego viene el frío y seca todo. Nuestra vida está acá, la vida humana. Y luego llega el tiempo que ya no estamos y vienen otras generaciones. Dice, todas las cosas que se ven son temporales. Pero escucha esta frase, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuánto prefieren mejor las cosas eternas que las temporales? Yo prefiero las eternas. Entonces, avanzando, primer punto, bueno, antes de darte el primer punto, siempre te hablo de este ejemplo y te digo de las cosas que no se ven. El reino de Dios está dentro de las cosas que no se ven. Y dentro del reino de Dios, mis amados hermanos, está toda la ayuda, fíjate lo que te estoy diciendo, toda la provisión, todas las promesas, todo lo que Dios ha prometido para los que le aman. Han leído en Pedro que dice que por medio de él hemos recibido grandiosas y preciosas promesas. Y dice que esas promesas tienen que ver con todo lo concerniente a la vida. Y la vida quiere decir la vida en la tierra, la familia, el hogar, el auto, la casa, la educación, pero también dice y a la piedad. Y la piedad quiere decir a la vida espiritual. Entonces, ojo aquí, en ese ámbito espiritual, que es el reino de Dios, está todo lo que tú pudieras necesitar, haz de cuenta que vas a un supermercado y entonces te dicen, pásele, pásele, como dice mi nieto. Y entonces dice, agarre todo lo que usted quiera y está todo surtido y vas a agarrar y dices, esto es el cielo, hay de todo. Eso es el ámbito espiritual, pero ojo, pero cuando no lo vemos, no lo vemos. Si no se ve, alguien te puede decir, hermano, pero Dios tiene gran bendición para ti. Y tú dices, yo veo sillas, yo veo alfombra, yo veo bocina, pero no veo la bendición que Dios tiene para mí. Sí, entonces siempre te hablo de este ejemplo, vaya a Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Y siempre te hablo de este ejemplo, donde el profeta Eliseo estaba con su siervo y los dos estaban, es Segunda, no la tienen ahí, pero Segunda de Reyes 6, 15. Segunda de Reyes 6, 15. El profeta estaba con su siervo, vamos a decir que estaba en una casita, en una montaña, estaban orando, estaban haciendo lo que necesitaban hacer porque necesitaban seguir adelante. De repente, dice, se levantó de mañana el que, y salió el que servía al varón de Dios, o sea, salió el siervo. Y aquí el ejército, que tenía sitiada la ciudad, no solamente a ellos, pero más allá de donde ellos estaban, tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, fíjese la expresión, y se parece a la expresión de muchos de nosotros cuando, ¡Ay, no puedo pagar la renta! ¡Ay, me acabo de enfermar! ¡Ay, me está sucediendo esto! El siervo dijo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Siguiente verso, por favor, el 16. Él le dijo, fíjese lo que le dijo el varón de Dios a su siervo. Le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué le dijo no tengas miedo? Fíjese lo que le dijo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo se asomó otra vez y dijo, yo solo veo los de ellos. O sea, yo solo veo los que nos están rodeando. Fíjese lo que pasó enseguida. Es poderoso este verso, 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Pregunto yo, ¿ya tenía los ojos abiertos el siervo? Sí. ¿Pero cuáles ojos eran? Los físicos. Pero no tenía abiertos los ojos espirituales. Y entonces dijo, Jehová, te ruego que abras sus ojos para que veas. Obviamente no estaba hablando de los ojos que ya tenía abiertos. Quiere decir que hay otros ojos más profundos que eso. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Todos digan, y miró. Y dice, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pregunto yo, esos carros de fuego y esa gente de caballo eran visibles o invisibles. ¿Cómo eran? Invisibles. O sea, porque el siervo miró con los ojos naturales y no pudo ver nada. Cuando oró que le abrieran los ojos espirituales, los demás adentro, él pudo ver lo invisible. ¿Cuál cree usted que sería la reacción del siervo cuando vio que estaban protegidos por todo este ejército que los otros siquiera ni lo podían ver? Dijo, ah, no, así la cosa cambia, varón de Dios. Así estoy protegido. Amados, eso es lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Dios, toda esa provisión, todo ese cuidado, está ahí. Pero no se ve con los ojos físicos. Eso es el reino de Dios. Entonces, en esta mañana te llevo al primer punto de este mensaje. Cuando solo puedes ver con lo natural. Primera de Corintios 2, 14, por favor. Primera de Corintios 2, 14 nos habla de cuándo solo puedes ver con lo espiritual. Dice, pero el hombre natural, todos digan el natural. Dígalo fuerte, el natural. Fíjese lo que hace. El natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el hombre natural? Es el hombre en Adán. Es el hombre que no ha nacido de nuevo. Es el hombre que nació en este mundo pero que su espíritu, el ser interior, no ha nacido de nuevo. Y aquí dice que ese hombre solo puede percibir las cosas naturales porque no percibe lo que es del Espíritu de Dios. Es más, para él son locura. Para él le hablan, usted le habla a alguien de Dios y dice, no, ese, dice, fíjese lo que a veces dicen, ese rollo a mí no me gusta. Porque no, porque no conoce. O hay gente que va más allá y dice, no, hombre, son puros locos. No, hombre, ahí te van a sacar el dinero. No, hombre, ahí te van a lavar el coco. Te dicen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Y dice que al contrario, lejos de apreciarlas, esa gente para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se han de entender espiritualmente, no naturalmente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo acá? Mano bien alta. Nacido nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, ahora ya podemos ver. Ahora, a veces que, dice la Biblia, mientras el heredero es niño, dice Gálatas, entonces vive como un sirviente, aunque es el Señor de todo. Entonces, a veces, aunque ya hemos nacido en Cristo, no hemos crecido lo suficiente para que se nos pueda confiar las riquezas y las promesas que Dios nos ha dado. Pero no es que Dios no te las quiera dar. Todo depende de cómo tú cuides esa semilla, cómo tú cuides esa semilla de vida que fue puesta en nosotros para que crezca y que cada día más tu comunión con el Señor Jesucristo te haga crecer en tu vida y entonces podamos discernir espiritualmente. Segundo punto, en esta mañana, Jesús dejó claro la necesidad de nacer de nuevo. ¿Qué dejó claro Jesús? De nacer de nuevo. Eso lo dijo Él clarito así como, claro como el agua, el agua limpia. Juan 3.3. En el Evangelio de Juan, Jesús habló con este hombre, maestro de la ley, llamado Nicodemo. Jesús le respondió, Jesús sí le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le pasa a quien no nace de nuevo? El reino de Dios. No es que no pueda ver lo físico, no es que no pueda ver lo que está alrededor de nosotros. Y le digo aún más, no es que no pueda ver los problemas, porque quizá lo que más ve son los problemas, lo que más ve son las dificultades, lo que más ve es que su hijo está perdido, lo que más ve es que su hijo no entiende. Eso es todo lo que está viendo. Pero debe de estar viendo otra cosa. Pero Jesús dice, es que el hombre necesita nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si no nacemos nosotros, hermano, de nuevo no podemos ver. Y yo sé, por la encuesta que hice, yo sé que la mayoría, la gran mayoría que estamos acá, hemos nacido de nuevo. Eso es señal de gozo y de alegría. Pero, escúchame, pero aún así, hay que crecer esa vida espiritual. Pedro dice, para que por ella crezcáis, para que crezcas. Esa vida, todos cuando nacemos de nuevo, somos como bebés. Y un bebé hace berrinches, un bebé se cae, un bebé llora, y a veces no saben ni por qué llora. Pero todos nosotros, la pregunta que habría que hacernos acá es, pastor, y cuando yo me convierto, ¿cuándo dejo de ser bebé? O sea, ¿al cuánto tiempo dejo de ser bebé? Y aquí te tengo que decir que no va por años. Hay gente que puede haber estado en la iglesia 40 o 50 años, y todavía ser un bebé en Cristo. Y usted dice, pálgame, tanto así. Tanto así, porque si todavía es inmaduro, si todavía es irresponsable, si todavía no, no se hace responsable de su vida que Dios le ha asignado en Cristo, es un bebé. A veces viene y a veces no, a veces ora y a veces no, y no tiene cuidado de su vida espiritual. Pero, le digo por el otro lado con agrado, que, si una persona nace de nuevo, y pone todo su énfasis en abrir su vida a esa vida de Dios, en un par de meses, dos, tres meses, esa persona crece muchísimo más que muchos otros que no habían crecido. ¿Por qué? Porque esa persona se hace responsable, esa persona tiene cuidado de las cosas del reino de Dios, y es más, esa persona empieza a ver las cosas del reino de Dios, mientras que la otra persona que no ha crecido, no ve nada. Esto es un poco cruel, pero es la verdad. Y mi trabajo como pastor, mis amados hermanos, es ayudarte a crecer. Alguien dirá, amén. Yo quiero que tú crezcas. Yo quiero que tú veas esa provisión que Dios tiene. Jesús dejó bien claro que hay que nacer de nuevo, porque para poder ver las cosas eternas, no se pueden ver sin el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 4, vamos a poner solo el verso 18, por favor. Segunda de Corintios 4, 18, lo que leímos al principio, pero ahora solo el 18. Mira, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, yo quiero que tú crezcas y que todos los que estamos acá, crezcamos, dejemos de ser niños y nos convirtamos en creyentes, adultos, maduros, responsables, que amamos a Dios y que vemos en las cosas eternas, porque el que es niño, le aseguro que no puede ver en las cosas eternas, pero el que es adulto y el que es maduro, sí puede verla. Las cosas del reino de Dios solo pueden ser vistas por los que nacen de nuevo, como usted, porque al nacer de Dios, y aquí ocurre el gran milagro, cuando, si alguien me pregunta aquí, y se lo contesto con mucho gusto, pastor, ¿cómo se nace de nuevo? es bien sencillo, reconoces, que todos somos pecadores, y aquí no hay uno, que pueda decir, no, es que yo no, yo si era bueno, no, la Biblia dice que no hay bueno, ni siquiera uno, entonces reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón a Dios, Él viene y nos perdona todos nuestros pecados, alguien se alegra de eso, nos perdona todo hermano, toda deuda es saltada, perdonada, entonces como nos perdona todos nuestros pecados, ahora estamos limpios de pecado, y Él nos imparte su vida, eso es importante aquí, reconocer, y yo creo que eso es importantísimo para muchos creyentes, reconocer que al nacer de nuevo, no nada más Dios me perdonó los pecados, no, esa es la primera parte, pero la segunda parte es que Dios nos impartió su vida, la vida misma de Dios me la impartió a mí, pero te la impartió a ti, y sabe, en ese punto, yo creo que hay un gran abismo, que no ha dejado a la gente crecer suficiente, porque si yo solo reconozco, que me perdonaron los pecados, pero no que la vida de Dios me fue impartida a mí, entonces hay mucho que avanzar, porque no puedo ver que ya la vida de Dios vive en mí, que ya la vida de Dios está en mí, y no es la vida de cualquiera, es la vida de quien, de Dios, o sea, ese ADN de Dios fue puesto en mí, ¿verdad que cuando nace un hijo, en la gran cantidad de las veces, ese hijo trae los rasgos del padre o de la madre, ¿no es cierto? y a veces que dicen, oye, pero te nació el doble mano, se parece todo a ti, ahora, ¿por qué se parece al padre o a la madre? porque le dieron su naturaleza, entonces, Dios cuando le entregamos nuestra vida, y le pedimos que venga a nosotros, nos entrega su naturaleza, eso es clave acá, y viene a vivir a nosotros, eso también es clave, hay que entenderlo, hay que, yo sé que muchos no lo podemos, racionar con la mente, dice, ¿cómo Dios se vino a vivir? No, no se puede, créelo, créelo, porque cuánto lo crees, las cosas del espíritu no se pueden discernir con la mente, se tienen que discernir con el espíritu, y cuando te decimos que cuando le pediste a Cristo, que viniera a tu corazón, Él vino, y Él trajo la vida de Dios a tu vida, esa vida de Dios, escúchame, ahora, permite que al crecer en ti, lo que salga de ti, es la naturaleza de Dios, que tu, tu familia, empiece a decir, oye, fíjate ya mamá, no se enojó, no gritó, papá, ya no llegó ahí, tirando cosas, ¿por qué? porque ahora la naturaleza de Dios, empieza a manifestarse, en los que hemos recibido, la naturaleza de Dios, me estoy dando a entender acá hermano, esa naturaleza de Dios, vino en el nuevo nacimiento, tú la tienes, si, si tú le pediste al Señor Jesucristo, que viniera a tu vida, que perdonara tus pecados, tú la tienes, pero yo sé que muchos dicen, pastor, pero yo no veo nada, no, no se manifiesta nada, acuérdate, eres un bebé, y un bebé, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede ayudar, no puede hacer nada, porque es un bebé, tienen que cuidarlo, ¿eh? ¿qué hay que hacer con los bebés? Cuidarlo, pero cuando, el hermanito mayor, ¿qué lo ponen a hacer? lo ponen a cuidar a todos los otros hermanitos, a ver, ayúdame, y ayúdame ya, y ayúdame ya, porque ya no es un bebé, ahora ya está más grande, ahora tiene que cuidar a otros, esa es la primera señal, de que una persona ya está creciendo, cuando se empieza a preocupar por otros, y empieza a decir, oye, el hermano que se sentaba aquí junto a mí, no ha venido, voy a preguntar por él, y empiezas a saludar a otros, y empiezas a introducirte con otras personas, y decir, oye, ¿y dónde vives tú? ¿y qué haces? mira, yo hago este oficio, yo tengo este trabajo, vamos a realizar, yo quiero ayudarte a crecer en tu vida espiritual, esa es una señal de que ya hemos crecido, y por último, en el último punto de este mensaje, cuando ya has nacido de nuevo, cuando ya has nacido de nuevo, y me da otra vez un gran gozo saber que la mayoría de ustedes, o por no decir todos, ya han nacido de nuevo, pero cuando ya has nacido de nuevo, vamos a poner San Juan capítulo 1, verso 12 y 13, San Juan 1, 12 y 13, dice, más a todos los que le recibieron, hay algunos de ellos aquí, a todos los que le recibieron, luego dice, a los que creen en su nombre, nota que no dice los que hicieron esto, los que hicieron lo otro, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, aquí está, los cuales no son, es el verso 13, los cuales no son engendrados, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, le traduzco todo eso, no son engendrados por gente humana, o sea, el nacimiento que estos recibieron, no es porque alguien humano los engendró, sino, dice, ahí en unas cortas tres palabras, dice, sino, de Dios, Dios fue el que nos engendró, Dios nos hizo nacer, Dios nos dio, su vida, su naturaleza, y cuando ya has nacido de nuevo, amados, puedes ver, que Dios te ama, que es tu padre, que no estás solo, cuando ya has nacido de nuevo, puedes ver ese ejército de carros de fuego, o sea, esa protección, que la vida dice, caerán mil, mil a tu diestra, y diez mil a tu derecha, pero a ti no llegarán, porque ahora, has nacido de nuevo, y puedes ver, ahora puedes ver, que tienes vida eterna, Juan 3, 16, dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga, vida eterna, y te digo una cosa, la vida eterna, no es una doctrina, la vida eterna, no es un concepto, la vida eterna, no está en una denominación, la vida eterna, es una persona, y se llama Jesús, y la vida eterna, la recibimos, y viene a nosotros, y en él, está la vida eterna, cuando recibimos a Jesús, la vida eterna, no es algo, que tú vas a recibir, un premio, para que cuando te mueras, entonces te dan la vida eterna, y ya puedes vivir algo con ello, no, la vida eterna, la tenemos desde ahora, hay alguien que se alegra de eso, cuando ya has nacido nuevo, puedes, puedes ver, que el que tiene al hijo, tiene la vida, Juan 3, 36, dice, el que cree en el hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, está sobre él, tú y yo tenemos al hijo, amén, y como tenemos al hijo, tenemos la vida eterna, no dice, tendrá la vida eterna, no, el que tiene al hijo, tiene la vida eterna, ya la tiene, es tuya, pase lo que pase, tú tienes ya, la vida eterna, yo tengo, la vida eterna, termino, aquí mis amados hermanos, en este mensaje, que titule, para poder ver, en lo espiritual, termino diciéndote, Cristo se sacrificó, tanto, para que tú y yo, pasáramos de ser hombres, naturales, a seres espirituales, para que pasáramos de ser, gente que estaba en Adán, y que ahora estemos, en Cristo, él, se sacrificó, tanto con nosotros, ahora lo que nosotros, nos toca hacer hermanos, es corresponder, a esa vida, abrazar esa vida, darle gracias, a Dios, que su vida, ha venido, a nosotros, está en nosotros, pero ahora, mi deber, es decirle, Señor, abre mis ojos, espirituales, diga fuerte conmigo, esa oración, Señor, abre, mis ojos, espirituales, ahora, para que quiero, que me abran los ojos, espirituales, como el siervo, para poder ver, para poder ver, lo que no se ve, para poder ver, la importancia, de ser de Cristo, para poder ver, la importancia, de ser un hijo de Dios, para poder ver, la importancia, de haber sido, comisionados, con la gran comisión, de contarle, a todo el mundo, estas buenas noticias, las buenas noticias, otra vez, no es una doctrina, es Jesucristo, decirle a la gente, que puede recibir, a Jesús, hoy, en este día, yo quiero, que todos, los que estamos acá, agradeciendo, a Dios, esa vida eterna, que Él ya nos ha dado, le digamos, como dijimos, en esta oración, ábreme los ojos, para que yo pueda ver, que no es nada más, venir a la iglesia, yo no voy, por ir a la iglesia, no, yo voy, porque yo soy, hijo de Dios, y yo voy, porque cada vez, que voy, el Espíritu de Dios, me da palabra, y me alumbra, el camino, para que yo pueda ver, más claro, en ese ámbito, espiritual, y en este, en este día, yo le pedí a Joel, que nos, nos pusiera, una canción, que quiero que todos, cantemos, pónganse de pie, en este momento, y voy a, a despedir, a la audiencia, que está viendo el mensaje, donde quiera que estés, tú también, quiero bendecirte, y tú también, quiero que le pidas a Dios, que te abra, los ojos espirituales, para que puedas ver, en el ámbito, del Espíritu también, este canto,